Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo un tutorial de cómo hacer un delineado para ojos encapuchados O ojos hooded eye Sí, para quienes tenemos, ahorita ya les explicaré un poquito si a lo mejor no saben qué es un ojo encapuchado O un párpado encapuchado más bien, porque un ojo no, un párpado Y sí, vamos a estar haciendo eso el día de hoy Por cierto, quiero que me digan si... bueno, hoy no me peiné, acabo de salir de bañar Así que si lo ven así como mojadillo, esa es la razón Pero les quería decir que ahorita cambié un poquito como los ajustes de la cámara Y en teoría, según yo se ve mejor, pero no sé Díganme por favor si creen que se ve mejor este nuevo ajuste que le hice a la cámara La verdad, moví varios botones, no sabría decirles qué hice Pero si creen que se ve mejor, por favor díganmelo Si no, pues igual díganmelo para volver a cambiarlo a como estaba antes Según yo, es que el otro me gustaba Pero sentía que estaba muy amarillo, tal vez Ahorita como que cambié un poco el balance de blancos No tengo idea de que sea eso, pero Ahora es automático y según yo se ve mejor Porque no se ve tan amarillo el asunto Pero ahora siento que se ve muy fría la cámara, ¿no? No sé, díganmelo por favor porque yo estoy muy mala para eso Y pues nada Vamos a la intro Y perdón, es que estoy grabando Ahora estoy grabando Ya les explicaré, vamos a la intro Lo que pasa es que ahora estoy grabando en la laptop No estoy grabando en el celular Lo que hacía normalmente era conectar el micrófono al celular Y de ahí ya, pues, pasarlo a la compu Editarlo, ¿no? Pero ahora decidí grabarlo en la compu en un programa Y quiero ver si mejora el audio Porque muchos de ustedes en el video pasado me dijeron que Me recomendaban que cambiara el audio Bueno, porque no se escuchaba muy bien Entonces... Oigan, es que siento que se ve muy fría la onda Y digo, es frío ahorita De hecho, que lo pienso, es frío todo La luz y todo Pero me gusta A ver Uy, no, no lo puedo cambiar Voy a ver, a lo mejor lo puedo editar ya en el programa Tal vez sea mejor Bueno, voy a dejarlo así Entonces, sí Ahora estoy grabando en la compu Así que también, por favor, díganme Si creen que se ve mejor O no O se ve Perdón Sí, eso también Pero también díganme Por favor, si creen que Se escucha mejor O se escucha igual Yo esperaría Que se escuchara mejor Porque, pues, bueno En teoría Supongo que es mejor grabarlo en la laptop Que grabarlo en el celular Seguro Como les dije El día de hoy vamos a estar haciendo Un Tutorial de cómo hacer Un delineado para Los párpados Encapuchados O párpado caído El término No lo sé Precisamente Pero básicamente Es que cuando uno mira enfrente Como ahora estoy viendo yo Así en la cámara El párpado como que cae En Bueno, esta parte Cae en el párpado Y a la hora de que tú pones Sombras Que pones Sobre todo delineado Pues se pierde Por completo el delineado Entonces La idea Es tratar de que No se pierda el delineado Y eso es lo que vamos a hacer El día de hoy La verdad es que Este delineado Que les voy a mostrar El día de hoy No es como que Siento yo No es como que Puedan usarlo mejor Día con día Porque Tal vez vaya a ser Un poquito dramático Y la verdad A lo que me refiero Ok, bueno Pues vamos a empezar Con el Delineador Ahora Voy a usar Pues voy a usar Mi espejito Voy a usar este De la paleta De Greed De Sinless Porque el espejo Está allá Y me da foco De blojera Ir por él Entonces Lo que voy a hacer Es Mirar Hacia enfrente Y Yo Tengo un poco El párpado así Pero tampoco siento Que sea demasiado Porque sí que hay Pues personas Que tienen Mucho más El El párpado Caído En mi caso Sí siento que Es un poco Pero tampoco Tanto 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 Entonces bueno Vamos a A procurar Voy a ver En el espejo De frente Es que voy a ver Como Ahí Más o menos Espero puedan apreciarlo Y justo donde Esta parte Donde se hace El pliegue Aquí Voy a empezar A sacar La colita De arriba No voy a empezar De abajo Voy a empezar De la parte De arriba Que igual Podría empezar De la parte De abajo Pero siento Que es más fácil Hacerlo así Según yo A ver Vamos allá Entonces Más o menos De ahí Donde En teoría Se unen Los dos párpados Voy a empezar A sacar Sí se ve Sí creo que sí A sacar Mi colita Ahí Y luego ya De la parte De la esquina Exterior del ojo Ya voy a llevarlo Hacia arriba Voy a subirlo Un poco No voy a dejarlo Exactamente En el En la esquina O sea Justo no Voy a subirlo Un pelín Y lo voy a unir Con el otro Y luego Lo que voy a hacer Es Simplemente Rellenar Lo que acabo De hacer Ese triangulito Lo vamos a rellenar Un poco Voy a Tratar de sacar Tratar de hacer Una pequeña línea Ahí Y el resto Lo voy a Rellenar un poco Obviamente No voy a llevarlo Hasta allá Porque están de acuerdo Que sería Un delineado Súper Súper Intenso Entonces Ahora lo que voy a hacer Es tomar Una sombra Clarita De hecho No traje Aquí está Ahora lo que voy a hacer Es tomar Una brochita Bueno Más bien Una sombra Clarita Este tono Que es como Es un shimmer Es como Medio Naranjita Transparentoso Ya saben Y voy a llevarlo En todo el párpado Para dar como Un poco De luz Ahí está Y ahora Voy a tomar Una brochita Como Para difuminar Y Voy a tomar Un poquito De este El delineador De ojos De Bisú Tinta line En el tono Café Oscuro Tono 02 Voy a poner Un poco En la brocha Y voy a Difuminar Un poco Así Aquí Justo Donde empezó Nuestro Delineado Ahí está Ahora voy a tomar Este color Como chocolate Mezclado Un poquito Con Este otro De acá Que no sé Es como Burgundy Pero más chocolate Y Igual voy a llevarlo Tratar de unir Un poco Lo que acabamos De hacer Y de hecho Yo creo que voy a tomar Mi delineador Negro Igual de Tinta line Espérenme Y voy a hacer Lo mismo Que hice Con el otro Tinta line Para unir Más El delineador Y a la hora De que nosotros Abrimos nuestro Ojo Se sigue Viendo Como el Delineado Ahora Esto como les dije No es Un delineado Que a lo mejor Puedan ir Día a día Usándolo Por la calle Bueno Depende de cada quien Pero siento que es un poco Dramático Para Hacerlo Para hacer Como que día a día Llevar este Delineado Podemos nosotros Hacerlo Más delgadito Y como más discreto Es posible Pero quise enseñarles Este que es como Un poquito más dramático Porque Porque sí Porque he notado Que hay más videos Del otro tipo Pero de todas formas Si les gustaría ver Uno más Como tranquilo Yo creo que lo voy a estar Haciendo después Ahorita voy a Dejar este Así Extremo Y luego Ya Les prometo Que haré el otro video ¿Vale? Entonces Voy a hacer lo mismo En el otro ojo Voy a Igual Y voy a Pasarlo como Rápido Para que no No se aburran Y ahí está Chicos Ahí están Los dos ojos Hechos Falta poner Las pestañas Justicia Voy a poner Las mismas Que he estado Usando Últimamente Que son las De Ardell El tono El estilo El estilo 120 De mi Creo Nada más Esas las voy a llevar En la parte externa Voy a poner Rimmel Y en la parte de abajo No voy a poner nada Porque quiero que sea Como que Nada más Lo de arriba Porque ya está Muy intenso Entonces voy a poner eso Y ya vuelvo Para que vean El resultado final Chicos Ya regresé Ya puse Las pestañas Postizas Y la había Porque No traía Y este es El resultado Final ¿Qué les parece? Ahorita como que Cambió Cambió un poco La imagen ¿Acaso? Bueno Como sea Chicos Este es El resultado Final De El delineado Para Ojos Encapuchados O para Párpado Caído Y bueno Dios Con este cabello Ya Nada más Estoy esperando A que Sea Octubre Yo creo que A principios de octubre Voy a Cortarme ya el fleco Porque esto Lo odio Profundamente Porque Está Es que No se ve bien Entonces Ya nada más Estoy esperando A A comprar las cosas Para decolorar Mi cabello Y ya poder Cortarme el flequillo Porque ya No aguanto El fleco así Dios Igual Igual Y si Paso más Hacia acá Hola Hola Creo que Salió Pag Oh Cielos Bueno Ya no me Ya no les Quito Más Su tiempo Y para que vean Esto Lo Lo último Que quería hacer Chicos Aparte de Bueno Enseñarles Como había quedado El look Final Espero les haya gustado Por cierto Es Quería decirles Quería agradecerles A todas Las que Me apoyaron En el video Anterior Que me escribieron Y me dijeron Que me dieron Mi contenido Que les gustaba Y bueno Que me dieron Como sugerencias De cómo mejorar El contenido Y todo esto Se los agradezco De verdad Infinitamente Como no tienen Una idea Porque de verdad A lo mejor Bueno no sé Espero Es de verdad De todo corazón Muchas muchas gracias Y que de verdad Aprecio mucho Que se hayan tomado La molestia De comentar Y de darme Tanto apoyo Es que de verdad No saben Lo Como Fue como Un rayito De luz En lo que Había estado Como sintiendo Últimamente Conmigo misma No solamente Con el canal Sino creo que En general No me estaba Como yo sintiendo Del todo bien Con lo Con todo lo que Hago En mi vida Entonces La verdad Fue Bastante Fue de verdad Como les digo Un rayito de luz Y Quiero agradecérselos Y Bueno La verdad No tengo Creo que no hay Palabras Y no hay Forma En la que Pueda A lo mejor Agradecerles A todas Más que Diciéndoles Muchas Muchas Gracias De corazón Y sí Pues bueno Es Quería decirles Eso Y muchas Muchas Gracias Yo sé Que Que aunque No comenten Yo sé Que ven Mi contenido Y eso Me hace Muy Muy Feliz Porque Sí Yo comprendo Por ejemplo Yo Las youtubers Que sigo Y que me gusta Mucho ver su contenido Nunca comento O sea Es como que Es súper raro Que llegue a comentar algo Pero estoy siempre ahí Apoyando de alguna forma A lo mejor No comentando Pero es Viendo los videos Y ya saben Entonces de verdad Se los agradezco Muchísimo No hay palabras Y Sí Eso es todo Quería solamente Agradecerles Ya Pues Para despedirme Y pues nada Chicos Espero les haya gustado Este tutorial Rapidísimo Y Espero de verdad Se escuche mejor El audio Por favor Díganme también Si se escucha mejor El audio O se sigue escuchando Igual Si se sigue escuchando Igual La verdad No sé que voy a hacer A lo mejor Necesito comprar Otro micrófono Que de por sí Siento que necesito Comprar otro micrófono Para hacer los videos De ASMR Pero bueno Eso ya será en un futuro Voy a tratar de ahorrar Para comprar un mejor micrófono Para el canal De ASMR Y también pues Para este canal Y nada chicos Espero les haya gustado También díganme Si les gusta más Cómo se ve El color En este video Según yo Se ve mejor Pero no tengo idea Si creen que se ve mejor Antes También díganmelo Les quiero muchísimo De verdad Cuando tienen una idea Y Y nada Eso es todo Por el video ¡Ya doy! Hasta siento Déjenme decirles Hasta siento Que mi ánimo En general No solamente En videos Sino como que Mi ánimo En general Cambió A mejor Y eso me hace Muy bien Muy feliz ¡Yay! Nos vemos En un próximo video Las quiero mucho Cuídense Y Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!